ya la banda abrió todos sus botones es la segunda floración de ella la primera fue en julio del 2020 y esta es hoy es febrero 23 del 2021 ya abrió abrieron todos ella está hermosa esa raíz es de la nueva este es su nombre está en esta canastita pequeñita y esas son todas sus raíces es el final hermosa y y y y y y